¿Necesitas dinero rápidamente para hacer frente a una emergencia financiera? No te preocupes, estás en el lugar indicado. En este vídeo, presentaremos una solución confiable para obtener préstamos de 1.000 euros de manera rápida y sencilla. Acompáñanos y descubre cómo puedes acceder a este servicio. Escena 1, presentación del servicio. Bienvenido a nuestra plataforma de préstamos rápidos. Aquí te ofrecemos la oportunidad de obtener 1.000 euros en préstamos de forma segura y eficiente. Nuestro objetivo es brindarte una solución rápida y confiable para cubrir tus necesidades financieras urgentes. Escena 2, ventajas de nuestros préstamos. Narrador, ¿por qué elegir nuestros préstamos de 1.000 euros? Permítenos mostrarte algunas de las ventajas que ofrecemos. Rapidez, comprendemos que cuando necesitas dinero, el tiempo es crucial. Nuestro proceso de solicitud y aprobación es ágil, lo que significa que puedes tener el dinero en tu cuenta en poco tiempo. Sencillez, no queremos complicarte la vida con trámites tediosos. Nuestro sistema de solicitud es simple y directo. Solo necesitas completar un formulario en línea y proporcionar la documentación requerida. Flexibilidad, adaptamos nuestros préstamos a tus necesidades. Puedes elegir el plazo de pago que mejor se ajuste a tu situación financiera. Y también ofrecemos opciones de refinanciamiento si lo necesitas. Escena 3, proceso de solicitud. Narrador, obtener 1.000 euros rápidos es fácil. Sigue estos sencillos pasos. Visita nuestra página web o descarga nuestra aplicación móvil. Completa el formulario de solicitud con tus datos personales y financieros. Adjunta la documentación requerida, como tu identificación y comprobante de ingresos. Envía la solicitud y espera nuestra respuesta. Escena 4, evaluación y aprobación. Una vez que hayas enviado tu solicitud, nuestro equipo la evaluará rápidamente. Revisaremos tus datos y documentos para asegurarnos de que cumplas con nuestros requisitos. Si todo está en orden, recibirás una notificación de aprobación en poco tiempo. Escena 5, recepción del dinero. Narrador, enhorabuena. Has sido aprobado para el préstamo de 1.000 euros. Ahora, el dinero será depositado directamente en tu cuenta bancaria. Dependiendo de tu entidad bancaria, podrás disponer de él en tan solo unas horas. Escena 6, pago y plazos. Narrador, es importante recordar que los préstamos deben ser devueltos en el plazo acordado. Te enviaremos un recordatorio antes de la fecha de vencimiento, para que puedas organizar tus pagos de manera adecuada. También ofrecemos la opción de refinanciamiento si necesitas extender el plazo de pago. Escena 7, conclusiones. Obtener 1.000 euros rápidos ya no es un problema. Nuestra plataforma de préstamos confiables está aquí para ayudarte. Recuerda que siempre es importante utilizar el dinero de manera responsable y asegurarte de que puedes cumplir con los pagos acordados. Esperamos que esta información haya sido útil para ti. Si necesitas 1.000 euros rápidos, no dudes en utilizar nuestros servicios. Nuestro objetivo es proporcionarte una solución financiera rápida, segura y confiable.